Como todo un éxito, así catalogaron los integrantes del Club de Ciclismo Yariguíes la travesía que realizaron desde el distrito hasta Duitama, Boyacá. Una travesía muy bonita, lo mismo las etapas bonitas, exigentes, muy exigentes, de menos a más. Cuando digo de menos a más es que una por una se fueron dando un nivel de exigencia más alto, terminando en la última etapa que fue la etapa Charalá-Duitama, una etapa que ya se caracterizó por bastante altura, bastante altura. Imagínense que teníamos que llegar a un páramo y una trocha muy bonita, pero tanto el frío nos azotó, todo el frío que no estábamos acostumbrados aquí en Barranca, lo mismo que a la altura que se maneja allá. La travesía inició con rutas planas, pero luego se fueron tornando de más exigencia debido al ascenso que debieron hacer para llegar a su lugar de destino. En el momento para este año no tenemos programado nada, pues sí hacer las rutas normales que hace el grupo en otros los sábados, que son rutas exigentes. El 30 de este mes creo que vamos a hacer una muy bonita, de un solo día, que es desde San Vicente con un grupo de compañeros de San Vicente y del Carmen. Vamos a hacer San Vicente-Puente de la Ramera, vamos a ir hasta Etulia, a la Cuchilla del Ramo y retornamos a San Vicente. Una ruta también exigente, pero muy bonita. Por ahora, el Club Yariguí seguirá realizando las rutas semanales por las trochas de la región. Gracias por ver el video.